Evangelio de hoy Miércoles 5 de diciembre de 2018 Primera lectura Lectura del libro de Isaías Aquel día el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos un festín de vinos de solera manjares enjundiosos vinos generosos y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos el paño que tapa a todas las naciones aniquilará la muerte para siempre el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país lo ha dicho el Señor aquel día se dirá aquí está nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvara celebremos y gocemos con su salvación la mano del Señor se posará sobre este monte palabra de Dios te alabamos Señor salmo responsorial habitaré en la casa del Señor por años sin término me guía por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiegan habitaré en la casa del Señor por años sin término preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa habitaré en la casa del Señor por años sin término tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término habitaré en la casa del Señor por años sin término Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús bordeando el lago de Galilea subió al monte y se sentó en él acudió a él mucha gente llevando tuyidos ciegos lisiados sordomudos y muchos otros los echaban a sus pies y él los curaba la gente se admiraba al ver hablar a los mudos sanos a los lisiados andar a los tuyidos y con vista a los ciegos y dieron gloria al Dios de Israel Jesús llamó a sus discípulos y les dijo me da lástima de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas no sea que se desmayen en el camino los discípulos le preguntaron ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó ¿cuántos panes tenéis? ellos contestaron siete y unos pocos peces él mandó que la gente se sentara en el suelo tomó los siete panes y los peces dijo la acción de gracias los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras siete cestas llenas palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús amado Señor nuestro amigo y salvador tú siempre nos proteges nos cuidas y hoy nos invitas en esta oración a estar contigo nos amas tanto que quieres hablar con nosotros y transformar nuestro corazón gracias por tu misericordia sabes cuánto necesitamos de tu gracia y tu presencia es nuestro consuelo amado Señor Jesús danos la inquebrantable confianza en tu amor incondicional querida y amada comunidad de este tu espacio oraciones en video las curaciones que obró Jesús pueden parecernos hasta lógicas era el hijo de Dios y a fuerza de leerlas y oírlas han perdido su impacto a lo largo de estos años y hemos dejado de considerarlas como algo extraordinario si es verdad que Jesús curaría a muchos pero no fueron todos no es verdad que él también se encontró frente a la incredulidad frente a la envidia al menosprecio sobre todo de parte de los poderosos y sabios según el mundo y no serían pocos a quienes les faltó fe humildad perseverancia para llegar hasta él y pedir su favor así como Jesús llamó a los discípulos a acercarse a él Dios nos llama constantemente lo buscamos solo porque él nos busca nuestro amor es una respuesta al amor preexistente que ya tiene por nosotros entonces podemos ir nosotros hacia Dios con la confianza de que él tiene compasión por nosotros como la tuvo por la multitud podemos tener la confianza de que él nos va a sanar nos va a alimentar y nos va a sostener Jesús no conjuró las hogazas y los peces como un acto de magia tomó lo que le ofrecieron y lo multiplicó nunca podemos pensar que tenemos poco para dar a los demás como nos recuerda Santa Teresita de Ávila Cristo no tiene ahora más cuerpo que el de ustedes ni manos ni pies en la tierra sino los de ustedes de ustedes son los ojos a través de los cuales mira compasivamente a este mundo de ustedes son los pies con los que camina a hacer el bien de ustedes son las manos a través de las cuales bendice a todo el mundo nosotros como creyentes esperamos grandes cosas humanamente imposibles para nosotros como individuos al pedir insistentemente recordamos que nada es imposible para Dios y si las cosas están siendo difíciles para nosotros en este momento digamos como María que se haga en mí según tu palabra entonces hermanos juntos elevemos nuestras manos con nuestras vidas con nuestros cinco panes y dos pescados para que Jesucristo haga su obra y sacie el hambre que nuestro alrededor tiene el pan su palabra la multiplicación de este quien sabe quizá está a un clic de distancia que llegue a más y más oídos Dios te bendiga amada hermana y amado hermano que me escuches oracionesenvideo.com oracionesenvideo.com Padre Santo te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento te damos gracias por el pan de cada día te pedimos Padre que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas como seres incorruptibles ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti oremos también para que nuestras súplicas lleguen a él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre amén en este canal oraciones en video nos alegra llevarte el evangelio cada día nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad pues la palabra de Dios lo amerita la enseñanza es el llamamiento más importante pues evangelio quiere decir buenas noticias el señor nos manda enseñarnos los unos a los otros queremos seguir contando contigo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares que la palabra no 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 no